Música 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 Buenas noches Buenas noches Porque los hijos son una cosa que cuando están chiquitos son bonitos y provocan comérselos pero cuando están grandes uno se repite que no se los copió Música 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 Caca fuerte. ¿Por qué? Le toca la combinación de tuya. Maní, la vio hasta que me enseñara. ¿Por qué me da tanto maní? No, es que yo no puedo practicar el maní. Le chupo el chocolatito a mi hermano. ¡Adiós! ¡Ay, Dios! ¡Nadie me lo explica! ¿Qué pasamos? ¿Con Raquel? ¿Cómo se trata de la abuela? ¿Dónde queda? ¡Mamira! ¡Sí, pues! ¿Tiene plata? ¿Plata y qué? Además se va a hacer tratamiento. ¿Latamiento? Sí, tratamiento. Sí, estoy estudiando para tomar. ¿Sí? ¿Le gusta? ¿Por tu ocasión? No quiero saber qué se siente aceptar ni él. ¡Ya! ¿Con qué le preguntar? ¿Cuánto pasa? Que no coincide. ¿Se ve el zapatón cariño? Está chiquito ya. ¿El zapatón? ¡No, mi zapatón! El pueblo me ama. El pueblo me adora. No, hay gente que no lo resiste. No es irresistible. Está chiquito. Mira que siempre le hago las cosas por el lado positivo. Porque hasta una patada en el toro te empujas a la delante. ¡Ay! Quédense la clave no ganas. Y el beso de la pierna de la piedad, a ver si yo hago la pierna así que la pierna me da y no me encabezca. ¡Salud! ¡No, muchachos! ¡Abrón, papá! ¿Y cuántas veces es el amor, Joseposa? Fue casi todos los días. ¿Sí? Sí, casi no, güey. No es casi no, güey. Porque casi no me entiendo. ¿Y más? ¿No estás mis estipiades? ¡La plaza, pauleta! ¡Va, va, va! ¡No do, va, va, va! ¡No, muchachos! ¡No do, va, vamos! Escela la plaza yo-es. ¡No do, va, va!